Dana White aplaude la clase de Canelo Álvarez mientras reaviva la disputa con Oscar de la Hoya. White elogió al boxeador mexicano tras sus recientes comentarios sobre Golden Boy Promotions. La disputa entre Dana White y Oscar de la Hoya vuelve a ser noticia en el mundo de los deportes de combate, cortesía de los comentarios hechos por Canelo Álvarez durante una aparición en el podcast de envío completo de Nelk Voice. Durante la conferencia de prensa posterior al evento de la serie Contender, el CEO de UF, Dana White, no dudó en expresar sus pensamientos, al mismo tiempo elogió a Canelo Álvarez y criticó a su archienemigo, Oscar de la Hoya. Canelo comparte sentimientos similar al de White sobre de la Hoya. White, conocido por sus comentarios sinceros, elogió a Álvarez y lo describió como uno de los tipos con más clase del mundo. Aplaudió a la sensación del boxeador mexicano por su reciente entrevista, en la que Álvarez habló abiertamente de su salida de Golden Boy Promotions, una empresa que alguna vez dirigió de la Hoya. En esa entrevista, Álvarez no se anduvo con rodeos, refiriéndose a su ex jefe como un hipócrita y cuestionando su lealtad. Durante la entrevista en el Full Sent Podcast, Canelo Álvarez arrojó luz sobre varios temas, entre ellos sus razones para separarse de Golden Boy Promotions. Sus comentarios sinceros reflejaron las críticas de larga data de White a Oscar de la Hoya, y el CEO de UF no pudo resistirse a aprovechar la oportunidad para enfatizar sus sentimientos compartidos. White señaló, Canelo es increíblemente elegante pero, ¿qué les he dicho a todos ustedes durante años sobre él, de la Hoya? ¿Y qué dijo Canelo? Sí, no soy solo yo. White vs. de la Hoya, ¿cuándo empezó el feudo? La acritud entre Dana White y Oscar de la Hoya tiene sus raíces en 2017, específicamente en la pelea Floyd Mayweather vs. Superpelea de Conor McGregor. De la Hoya, en ese momento promocionando la pelea de Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, criticó públicamente el Mayweather vs. Enfrentamiento de McGregor, calificándolo de irrespetuoso para el boxeo, citando la falta de experiencia de McGregor en el boxeo profesional. White Swift respondió acusando a de la Hoya de albergar celos hacia McGregor, y haciendo referencia a las bien documentadas luchas del exboxeador contra la adicción.